El maestro Chico Elizalde El maestro Chico Elizalde El maestro Chico Elizalde El maestro Chico Elizalde En el medio de ti enamorará ¡Esceles! 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 Me enamoraba Pero yo Porque no me enamoraba Porque no me enamoraba ¿Cómo pensabas? Me sacaste el todo De justo un tiempo que Me enamoraba Pero de ti me enamoraba Pero de ti me enamoraba